La filosofía en las ondas gercianas Vuela tu radio y déjate llevar Soliloquios de un metafísico Bien, muy buenos días Estamos hoy en la Universidad Autónoma del Estado de México Tenemos el placer de que nos comparte a tiempo y espacio El doctor Miguel Ángel Sobrino Y en esta ocasión pues les vamos a tener una entrevista con él Nos va a platicar de algunas cosas De lo que es la filosofía También los autores que trabaja Y bueno, por supuesto, cuál es su perspectiva Ante la filosofía en la realidad Esto para darnos pues un panorama general De la filosofía y de algunos autores Que tal vez en otros programas no hemos trabajado Y que bueno, hoy vamos a conocer Primeramente, bueno, quisiera agradecerle el tiempo Muchas gracias doctor Por su espacio y su tiempo Y bueno, aquí la amable invitación Bueno, quisiera hacerle una pregunta Primero para incursionar en este asunto de la filosofía Y que la gente se entere de qué es lo que se trabaja en esta área ¿Cuáles son las áreas de la filosofía en que ha incursionado? Bueno, de hecho yo voy a cumplir Tengo 39 años de profesor En la filosofía, lo que significa que 40 y pico, 41, 42 años de haber comenzado la carrera Entonces en este tiempo me he movido Como en 5 o 6 áreas Comencé como profesor de lógica tradicional Lógica clásica O sea, fueron las primeras clases que vi Después, pues ya no Y esto es un tiempo dedicado a la lógica Y digamos que llegué hasta Lo que se llamaban lógicas modales ¿No? Y polivalentes Y pues ahora ya me rebasó ¿No? El desarrollo en lógica Que la he abandonado un poco El desarrollo que han hecho los lógicos ¿No? Ha sido más fuerte Porque se habla de lógicas súper poderosas Y ese tipo de lógica Que llamo como muy especializadas ¿No? Pero digamos que me ingreso al área Digamos ya como trabajo Fue la lógica Después pasé a trabajar O sea, los dos clásicos De la filosofía griega Platón y Aristóteles Pero como una especie como de bisagra Hay dos autores Considerados como el fin de la antigüedad Uno de ellos, el fin de la antigüedad El inicio de la edad media Que fue San Agustín Que dediqué varios años a su pensamiento He publicado dos cosas sobre él Sobre San Agustín Sobre todo algunos tratados Es decir, hay la CEP Un libro que preparamos Por la colección 100 del mundo Que se llama Tratados de San Agustín ¿No? Y después un poco La parte esta que a mí me interesa De San Agustín Es todo este problema Que tiene con las confesiones ¿No? La autobiografía Todo el problema del lenguaje ¿No? Esas cuestiones De un poco la interpretación ¿No? Que tiene como Un tratado como el maestro ¿No? Y Posteriormente Pues Aristóteles Se vinculaba con otro autor Y con el tío igual que Agustín Que era Tomás de Aquino O sea, me he dedicado bastante A la edad media Es decir Es más Dicen por allá que soy medievalista O por la edad media Y dediqué también varios años A trabajar en edad media De hecho Aquí en la facultad Doy el curso Un seminario monográfico Computativo Sobre edad media Y normalmente veo A un autor O autores Poco trabajados En el curso Digamos Historia De la filosofía Actualmente Estoy explicando El defensor de la paz De Marsilio de Padua Es los inicios Digamos Ya un poco más sistemáticos De lo que se podría llamar La filosofía O teoría política medieval ¿Sí? Bueno, esto mismo Me llevó Posteriormente A trabajar En lo que era Autores del Renacimiento Y con otros compañeros De la UAN Estampalapa Como Jorge Velázquez O de la UNAO Como Mario Magallón Y otros Pues hemos trabajado A Maquiavelo A Vico ¿No? Es decir Un poco A Esta La teoría política También ¿No? Es decir Aquí en la universidad Hace años yo Regrecié El primer congreso Internacional Sobre Esa más Vico Y la modernidad ¿No? Y como también El de Weber ¿No? Y que se ha continuado ¿No? Y pues Están trabajando Y ya llevamos Varios congresos De este tipo La teoría política Sobre todo La recepción Y los críticos De Maquiavelo ¿No? Y La razón de estado De este tipo De problemáticas Contemporáneas ¿No? Y Bueno Fuera del renacimiento Después me ha interesado Hegel Quizás por difícil También aquí en la facultad Doña monográfico De edad moderna Y doña Hegel Explico a Hegel Fundamentalmente Trato de Que los alumnos Lean La tecnología del espíritu ¿No? Lo único que les pido Es que la lean Que se tengan A leerla ¿No? Y Y Doy ese seminario ¿No? Y Bueno Y Creo que me interesa Es igual que Estos autores Como los clásicos Posteriormente ¿No? ¿No? Desarrollo Pensamiento Digamos De Kiker De Marx De Engels ¿No? Incluso de Nietzsche ¿No? Y Haber ¿No? Y otros ¿No? O sea Más contemporáneos Y fuera de esto De De ya Si bien me paso Al ciclo 20 Pues Pues también Me he dedicado Un poco Cuestiones De De Tecnología Entonces Todo un poco Lo que es Digamos Husser ¿No? A Heidegger ¿No? O sea Dediqué también Muchos años A estudiar Heidegger ¿No? En la tesis De la Ahí se Sobre Kikerberg ¿No? Entonces Este es un autor Que me es muy querido ¿No? Mucho gusto Sí Sí Y Pues De allá Pues Pues toda esta línea Bueno Estamos Un poco A la Analítica Lo que es Es prácticamente El Círculo De Viena Birienstein Hopper Un poco La filosofía De la ciencia ¿No? Aunque no me dedico Más por las ciudades De O sea Y la hermenéutica ¿No? Que va Un poco A la hermenéutica Desde Schleimacher Teitel Un poco Se llama Gadamer Ricker Habermas Hasta Mauricio Beuchot El mexicano ¿No? ¿No? Y Entonces Si me preguntas ¿Cuáles son Mis intereses Personales? Pues Es un abanico Un abanico Muy amplia A veces Me preguntaba Que 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 Área De la filosofía Mera Desconocida Y Pues Ninguna O sea Cuando menos Tengo una visión Panorámica De todo ¿No? Aunque Tengo mis Querencias Y En las Querencias Pues uno Tiene más Querencias A ciertos Autores Y autoras ¿No? Entonces Como tengo Algunas Cuestiones De interés Que es Por ejemplo Las epistemologías Del sur ¿No? Todo el desarrollo De hermenéutica En América Latina Bueno Toda la La filosofía De la liberación ¿No? Pero ya De corte Mucho más O sea No la que se inicia Con Horacio Y con Dussel Sino ya la desarrollada Por filósofos ¿No? Latinoamericanas Filósofas teólogas ¿No? Latinoamericanas ¿No? La teoría de género ¿No? También Ese tipo de Tratando de buscar Un diálogo Que se llama En específico ¿No? Entonces Es un poco Esto Y lo que me interesa Sobre todo Es como Buscar estos Fuentes Entre las ciencias Sociales Las humanidades Y la filosofía Es decir Entonces Yo también En lo que Trabajo Es esta Como Cuestiones Fronterizas ¿No? Entre historia Cultural Historia De Digamos De las ideas Lo que es Lo que es Cultura Impresa Etcétera ¿No? Es lo que yo trabajo Y bueno Entre Si yo diría Entre los autores Que tengo cierta Preferencia Pues sigo queriendo A Kierkegaard Sigo queriendo A Hegel Sigo queriendo Digamos A Tomás Y Agustín ¿No? Y Platón Y Aristóteles Pues siempre están allá Y He descubierto En los últimos años El valor ¿No? Tan importante Que tienen Los sofistas Entonces Entonces Ahora Estoy tratando De estudiar Toda la La llamada Sofística Porque creo Que les crearon Platón y Aristóteles Les crearon Una leyenda negra Que hay que quitarles Decimos Son malos Siempre Siempre Tiene que haber Un malo Porque si no No se justifica Algo Bueno La verdad Es bastante Interesante Y fecundo El desarrollo Que ha tenido En toda Pues la historia De la filosofía Que no significa Que sea Historiador De la filosofía Que sería otra cosa Había que aclarar Esto a los que nos Escuchan Bueno El desarrollo De la filosofía Bueno Se gesta Precisamente Con el conocimiento Concatenado De las posturas Los autores Y esta parte Que luego Me preguntan Luego mis alumnos Es que Solo se están peleando Y nunca llegan a nada No es tanto Que se peleen Sino que pues Como ya bien Usted lo demuestra Pues hay Concatenación Queremos más a unos Nos interesan Algunas ideas de otros Y eso nos llevan A otros Creo que lo sabroso De esto es que Nos van llevando Más que Peleando Como luego Piensan Pues los que no están Dedicados a esta área Pero bueno El chiste De este programa Pues es Saber Hacerles ver Demostrarles Que la filosofía Pues no solamente Son problemas O pseudo problemas Como alguna vez diría El buen Russell Va más allá Y bueno Todo lo que nos ha comentado Es interesante Y esto creo que Da pie A otra pregunta Y estoy seguro Que va a haber Una respuesta Muy acertada Por ejemplo Si partiéramos De la sentencia No hay que interpretar La realidad Sino transformarla ¿De qué manera Piensa que la filosofía En su campo En el que ha estado Trabajando Transforma La realidad Bueno Te refieres A la tesis 11 ¿No? De De Fuerbach ¿No? De Fundamentalmente Marcio ¿No? Claro Bueno Yo creo que Hay un equívoco En el sentido De que Mucha gente Ha interpretado Esta frase Como una especie De Como una especie De utilitarismo Filosófico Que la filosofía Tiene que ser utilitaria En ese sentido Mecanicista ¿No? Voy a decir Que Un poco Pragmática De Colocar Quitatuercas ¿No? Yo creo Que se llama Concuerdo Con Una expresión De un texto Publicado Hace muchos años Con el maestro Ortega Y Gasset ¿No? Un textito Publicado En la década De los 30 De los primeros Ideas Y creencias Y Ortega Desde el inicio De este texto Hace una afirmación Dice Lo que mueve el mundo No son las ideas Sino que son las creencias Y Y creo que A nivel filosófico Eso es importante Porque Normalmente Los filósofos Y Las personas Creen Cosas Son unas cosas Que yo Tengo una idea De una cosa Que es de un conocimiento Y otra cosa Que yo Que yo creo Y en ese sentido Yo que Concuerdo Con que La filosofía Si Se requiere Porque Es fundamental Para Todas las áreas De la vida Es decir Yo recuerdo El discurso De la filósofa Norteamericana Marta Nussbaum Al recibir El premio Príncipe de Asturias Hace dos años Cuando Él decía Cuando ella decía Que Las sociedades Democráticas Occidentales Surgieron Debido a las artes Y a las humanidades Y ahora Nosotros estamos tratando De Eliminarlas ¿No? Entonces Una sociedad Que pretenda Ser democrática Sin arte Y humanidades Prácticamente Sería Una especie Robótica ¿No? Se llama Donde Se cuestionan Entonces Yo creo que aquí El problema fundamental Es La filosofía Transforma La realidad De una manera Diferente Como La técnica O otras Áreas Sin saber Otras obras Claro Es decir No es Que planifique Edificios O calles Pero Pero hay edificios Que hay que pensar Para vivir De forma humana Y puede haber Una ética Del tráfico Es decir No se trata De tener Por ejemplo Estos palomares Que crean Digamos Agencias Como Infonavita Etcétera Creo que no son Espacios humanos Para vivir Entonces La discusión Allá Es que un ingeniero No tiene que discutir Lo que es lo humano Eso Pertenece a otras áreas El saber Claro Pero se complementan Es decir Si Y Un ingeniero Se llama En lugar de estar Construido por lo mares Tiene que pensar En que Estes Que hayan Espacios Para humanos Y lo humano Es algo Que No se dan miles De definiciones Pero siempre Seguiremos preguntando Si Lo que es humano Si Creo que es bastante Interesante esta parte Que nos habla De la forma El Engarce Va por ahí El de transformar Se tiene mucho Esta visión De que Lo único Bueno Utilitario Evidente Lo valioso Es lo que Es lo que Transforma La realidad Inmediatamente Esta parte De Hacer una caja Cambiar Construir una casa Hacer inventos Y creo que Nos han vendido Socialmente Actualmente Nos han vendido Esta idea Entonces Si no transformo La realidad De estas formas Parece que No aportas nada Y como no aportas nada Te damos por descontado De ahí El desestimamiento De las humanidades En ese sentido Si vamos En este programa Y vamos Siempre A Lo que les he comentado A los compañeros Dignificar La razón De la filosofía Pero también Para entenderla De hecho Sabes El informe Este libro Que publicó El UNESCO La filosofía Escuela de vida Escuela de libertad Yo recuerdo Hace unos años Un alumno De doctorado Me decía Que era yo Muy perverso Aunque Lo que yo Lo que yo vendía Era en días Si En ese sentido Y las ideas Son peligrosas Hasta tal grado Que Usualmente Basta mirar Digamos América Latina O sea Nuestro propio país Y el resto De América Latina Para ver Cuánta gente Fue Eliminada Masacrada Desaparecida Por tener ideas Por pensar Fuera del sistema O Esta otra parte Adoptar una Filosofía Para el estado Totalitario Ahí es Un lindero Horrible Que hay que evitar Lo que yo he aprendido De la filosofía Es que te hace libre Y Sobre ello No hay nada Es decir Yo creo que La mejor transformación Del mundo Lo que puedes hacer En cuanto que Utilizar una palabra Muy de moda Te permite Un empoderamiento De ti mismo Y una forma De manifestar Este empoderamiento La libertad De poder decirte Y escribir la historia Y reconocerlo Los otros y otras Como personas Y como sujetos Libres Y autónomos Sí Realmente Concuerdo Totalmente Con esta postura Y bueno Esto Hay que Ahondarlo Daría Tema Para un gran coloquio Precisamente Pero bueno Aquí estamos Tratando de evidenciar En voz De los expertos Para que los conozcan Ustedes Pues Qué es la filosofía Cuáles son los autores Y esta parte De digamos Cómo transforma La filosofía La realidad Y bueno Pues esto nos llevaría A una última pregunta Porque sabemos Que tiene Unas ocupaciones Que ya va En un corte Muy muy personal Para que bueno Los que nos escuchan Vean pues que También somos personas No somos de Aquellas cosas Alejadas del mundo Que se piensa Si tiene Esta representación Del filósofo Como el alejado Del mundo ¿Cómo llegó A la filosofía Y bueno Como ya nos ha dicho Tiene bastantes autores ¿Cuáles serían Sus predilectos? Bueno Yo creo que A la filosofía Como a muchos Llegamos de rebote Sí Yo estudié Becado ¿No? Entonces En mi época Solamente Habían tres bachilleratos Y cuando llegué A escribirme Al bachillerato Que me interesaba Que era el de Creo que Ciencias biológicas Pues estaba Allí en el cupo Entonces me escribía Ciencias sociales Y No había mucha posibilidad ¿No? Entonces me interesó La filosofía Y creo que Me di cuenta Que realmente Era como lo que Es como esto Que descubres No con una decisión Personal De que voy a ser Sino que Lo descubres En un segundo momento Que realmente Es lo que Lo que te realiza Cuando comenzó A dar clases En 1977 Así Dando clases ¿No? En bachillerato Que fue mi primera experiencia En unos años Tres años Nada más De bachillerato Luego descubrí Que era el que me gustaba Y ya me dedicaba a ello ¿No? Y Pues yo recuerdo Que tuve una enamorada Que decía A su madre ¿No? Si fuera otra mujer Sabría yo que hacer Con tanto libro No sé que hacer ¿No? Entonces Es un poco esto Como que es Como se convierte Como Como en algo Que es vital ¿No? En tu vida Que si Que lo tienes que hacer ¿No? Y que Que es como esto Que te Como diría Técnicamente Te va de suyo Pensar Leer Pensar Plantear De este tipo De cuestiones Que se plantean Las grandes Personas Pero hay una diferencia Es decir Yo descubro Que Estamos Estando en Europa Y en México En América Latina Descubro una gran diferencia Entre lo que es Pensar En situaciones Digamos Digamos Vamos a decir De De bienestar Y pensar En una situación Como Como dicen Varios filósofos Y filósofos Latinoamericanos En una situación De marginación De injusticia ¿No? Y eso nos hace Sí Como pensar La realidad Latinoamericana Mexicana Pues Se hace hacer Filosofía De otra manera Entonces Un buen amigo El doctor Mario Magallón Dice Que a nosotros Se nos exige Conocer lo de los otros Y conocer lo nuestro Entonces esto Se complica más Porque tenemos que conocer El pensamiento Digamos De otras latitudes Más Lo que se produce En nuestra latitud Y en México Entonces Así llego yo A la filosofía ¿No? Y llego Gociendo un poco De rebote Pero descubro Que realmente Era Quizás Como esa búsqueda Interior ¿No? De un sentido ¿No? Quiero saber Que realmente Quizás La pregunta Fundamental En mi vida Es ¿Por qué Somos tan violentos Y por qué Entender eso ¿No? Es decir Que no me resuelve Que somos animales Somos bestias Porque Siempre veo Que hay una racionalidad ¿No? Siempre Se dan razones Para matar a la gente Por Abandonarlos Etcétera Y ha sido Como el questionamiento Interno Que siempre me ha llevado A pensar ¿No? Y entre esto Bueno Si me dicen ¿Cuáles son mis autores preferidos? Pues si tengo Algunos autores preferidos Es decir Respeto mucho Es decir Bueno También dicen Que yo no respeto a nadie ¿No? Es decir Que El pensar Se hizo para discutir ¿No? Y si se expresa Se discute Pero Concuerdo Con autores latinoamericanos Por ejemplo Con el maestro Arturo Anderroy ¿No? Estoy de acuerdo En muchos aspectos ¿No? Estoy de acuerdo Por ejemplo Con Con Algunos planteamientos El maestro Lo polvocea ¿No? La producción De Gauss Es una producción Que también Me parece Bastante Reportativa Sobre todo Cuando conoces Un vínculo El vínculo Ortega Cosima Gauss Todo lo que nos trajo España Todos los intelectuales Ahí viene La UNAM La fundación Toda esa parte Todos estos aportes ¿No? Los dos centros ¿No? Y Bueno También Cosima Pues Respeto mucho A Ignacio Yacuría Me parece Que esos aportes Sobre todo Basado En Javier Subir La filosofía De la realidad Histórica Es un aporte Para abordar Lo que se llama La problemática Latinoamericana ¿No? Él lo presenta Como esta Como una Filosofía Del trabajo Una tercera vía ¿No? No a la tercera vía Que hablaba En la socialdemocrática ¿No? Sino que una tercera vía Para solucionar Un problema de tensión Como era en El Salvador Y en Centroamérica ¿No? La violencia Total La violencia Y actualmente Pues me ha interesado Si me preguntan De esta línea Pues me ha interesado mucho Cuestiones que están Planteados En cierta manera Por Foucault Y otros autores Que es la biopolítica ¿No? Osama Como el disciplinamiento Del cuerpo Como Esto que Que Michel Foucault Hablaba Del estado disciplinario Etcétera Me ha llamado la atención Y es por donde Actualmente Soy inclinado Con diferentes autores Y autoras Osama Respeto mucho A las teólogas Latinoamericanas A todas las teólogas De liberación Latinoamericanas Porque Creo que su aporte ¿No? Ha sido También contundente ¿No? Sobre todo La brasileña Y Ivonne Guevara ¿No? Con un texto Como el rostro Que nos estaban Hablando De la misma pobreza Es decir No se es pobre En Alemania De la misma manera Como se es pobre Digamos en las favelas De Brasil O en la periferia De las ciudades En América Latina O en el campo En América Latina Entonces en ese sentido Si llego a esto Y conociendo ya La verdad En vivo ¿No? Y por lectura ¿No? Y de oídas Cuando disfrutes Esto y conversas Con los compañeros Y compañeras Pues comienzas A entender Muchas cosas ¿No? Y pues yo sí Creo que me voy a morir Ignorante ¿No? Porque Pese a los años Sigo sin saber Muchas cosas Hay muchas preguntas Todavía dentro de mí ¿No? Pero no Pero Algo que he aprendido Es que no se puede Filosofar sin esperanza La docta de ignorancia Esto Bueno Sí Uno hace filosofía Siempre con esperanza De poder encontrar Un poco de luz Entre tanta maraña ¿No? Entonces La filosofía No es el enciclopedismo De que sepas autores Como les digo Pues yo no conozco A ningún chavo Ni ninguna chava Que hubiese caído En los brazos De alguien Porque le declames Al oído La crítica De la razón pura ¿No? Es que te habría Tracendalado Y la enamora De la prioridad Sí Entonces Esas cosas Así Como se llama La culturilla Filosófica El enciclopedismo Es interesante Pero no sirve para nada Es pose ¿No? Yo siempre le digo Es pose Totalmente Si no te brillan los ojos Claro No tiene sentido Entonces La filosofía Te deben brillar los ojos Exacto Debe Y es para Entenderte Y entender Tu alrededor Lo que te pasa Entonces Si tú me dices ¿Qué autores ahora? Pues sí Entonces ahorita Sayudy Butler Está Marta Nussbaum ¿No? Quizás está Foucault ¿No? Pero Como siempre digo Normalmente A mí me entran Mis ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mis epidemias ¿No? Entonces Puedo leer Digamos Un autor O una autora ¿No? Durante un periodo Trato de leer Lo más que yo pueda De Pensador o pensadora Para conocer De qué se trata El asunto ¿No? Eso no significa Que yo me vaya A volver un especialista En él ¿No? Se le ponga una capillita ¿No? Y detiene la ultranza Si simplemente Por ejemplo Ahorita Una de las autoras Esa Marta Nussbaum Es una autora Que me ha interesado ¿No? Sobre todo En la polémica Con Judith Butler O su teoría Las capacidades humanas ¿No? Se llama Y Concuerdo con ella Con algunas cosas Esa es su recuperación Que hace de Aristóteles ¿No? Sobre la fragilidad Del bien Etcétera Pero también Se llama Concuerdo Por ejemplo Con Riquier ¿No? Sobre toda La parte De De Lo que son Lo que se llama Las propuestas De lo que es En tiempo y narración ¿No? O sea Etcétera ¿No? Y Pero también Concuerdo con mi buen amigo Mauricio Beushoff ¿No? Le necesita una lógica Como una herramienta Para poder abordar Las cuestiones Que nos atañen A nosotros ¿No? Yo recuerdo Una vez una conversación Con Mauricio Y decía Nosotros somos Los filósofos latinoamericanos Se llama No No se trata De ser Guarache liberador ¿No? Sino Que Proporcionar herramientas Para Poder pensar O sea Lo que estamos haciendo ¿No? Si Si Si